otra denuncia de alguna otra ruta que incurra en esa situación, háganosla llegar a través de nuestro centro de mensajes. Más información, mire la unidad de la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado advierte a las personas sobre este nuevo modus operandi de financieras patitos o fraudulentas que con tal de exhibir a quienes les adeudan los préstamos, pues ahora recurren, más allá de que recurren a su información personal, a sus contactos personales, pues ahora difunden fotografías íntimas o con contenido bastante fuerte para obligar a sus deudores a pagar el préstamo. Esta es una nota de Teresa Quirós. A través de una serie de alertas, la Policía Cibernética de Coahuila instó a la ciudadanía a evitar solicitar préstamos o créditos a través de más de 60 aplicaciones digitales señaladas en los reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia por fraude y doxing. Esta última práctica consiste en cometer una acción maliciosa que un hacker realiza contra personas con el fin de exponerlas, humillarlas y atacarlas a través de la revelación de datos personales, fotografías e información sensible. Fue durante los últimos días que más de una decena de ciudadanos que presuntamente adeudan dinero a diversas financieras digitales, fueron exhibidos a través de WhatsApp entre sus contactos. Sin embargo, los mensajes subieron de tono hasta ofrecer a los deudores como mercancía sexual para así poder saldar su deuda. Tal es el caso de una saltillense que fue señalada ante toda la lista de contactos de su teléfono móvil, incluidos familiares, amigos y compañeros de trabajo, a quienes apenada tuvo que pedir disculpas y dar una explicación, pues de acuerdo con la cuenta MacCredito, ella adeudaba un dinero y estaría dispuesta a sostener relaciones sexuales con otras personas para poder pagar. Edición de Esteban Valdés, para Telezócalo Teresa Quirós.